Ya es hora de que te cases, tengas familia. Vuelve a ver el segundo capítulo de esta superproducción brasileña. Mi familia arregló ese casamiento. ¿Me quieres convencer de que vas a casarte con una joven que nunca has visto y que tu familia escogió para ti? Revive el segundo capítulo de India, una historia de amor. Voy a vencer esta tempestad rabia. Este jueves a las 8 de la noche y seguidamente el capítulo 3 por TVS.